Hola amigos, entres de cómo le fue a los peruanos en esta fecha de la Major League Soccer. Empecemos con el goleador de Seattle Sounders, Raúl Ruiz Díaz. Regresó a la pulga y a pesar de que solamente fueron 10 minutos, tuvo un disparo largo donde el balón chocó en el palo. Lo que sí preocupa es que por ahora el DT de Seattle Sounders dejó claro que el brasileño Eber es titular en un equipo de Seattle Sounders que viene haciendo bien las cosas. Así Raúl esté listo para jugar los 90 minutos, no es garantizado que juegue los 90, dijo el entrenador. Todo está en Ruiz Díaz para pelear por su titularato el próximo juego, que será contra Cincinnati en calidad de visitante.